¿Qué pasa con la mano de obra calificada? Esto va emparentado con lo social, ¿por qué? Porque decimos que la mano de obra calificada, el empleo en blanco, infinidad de situaciones que generan en torno a la actividad de los engordes es un desarrollo social donde hay un horizonte. Ya tenemos, gracias a Dios, en los establecimientos empleados de segunda generación. Así como ya tenemos empresarios, filoteros y engordadores de segunda generación, también lo tenemos en hijos y parientes de los empleados originales que fuimos teniendo. Esto lo menciono porque circunscribe un ambiente y circunscribe una actividad que se sustenta por esto, no solo que hace con el residuo, sino que hace desde la base. Y en la base completo, en la base lo que hace es transformar alimentos, cereales y subproductos de los mismos en un alimento natural y de alta calidad para producir este periodo de terminación dentro de los corrales en las distintas categorías.